Tiene que estar implícito el hecho de que sea un proyecto feminista en el sentido de no de protesta o de la malinterpretación del turismo, sino que creemos que por el hecho de ser un proyecto feminista está implícito el hecho de ser feminista. Somos mujeres que estamos abriendo espacios, espacios en el ambiente y en el escenario cultural. Estamos autofestando, estamos compartiendo algo para lograr ser heridas psicológicas o personas que hemos vivido siendo mujeres o geográficamente, como decían, mencionando los problemas que han vivido de feminicidios y homicidios. O sea, implícitamente está el feminismo. ¿Y por qué creemos que si la esencia del feminismo es buscar la igualdad tanto de hombres y mujeres, pues la obra ha de ser feminista o no por lo mismo? No, yo creo que toca figuras mucho más profundas que la cuestión de protesta. O sea, yo creo que si te pones a ver detenidamente la obra va mucho más allá. O sea, el tema es demasiado confundible como para decir que está transgrediendo, no sean manchas, sino cuestiones muy hemoristas. No creo que se vaya a reinterpretar. La obra como tal es una obra colectiva, multidisciplinar, ¿no? De mujeres artistas que dan sobre la cicatriz. Y el feminismo es algo que viene implícito, ¿sabes? No es algo que está explícito ni decimos somos mujeres feministas, no. Pero es una situación que se va dando, pues ya a la hora que estamos viendo las respuestas de todas y nos ponemos a practicar ya como mujeres, pues sale, ¿no? Y pues está, ahí está el éxito. No, si a ti alguien te golpea, eso va a tener una repercusión en tu mente. Y por el contrario, si alguien te insulta, se puede manifestar en tu cuerpo, ¿no? Y las enfermedades de hoy en día son un claro ejemplo de eso. Entonces, más bien, no separamos lo físico de lo mental, sino lo vemos también como una articulación de consecuencias. Y que finalmente, pues al momento de plasmarla a la imagen, obviamente teníamos que utilizar un medio del objeto o del cuerpo como materia. O sea, aunque fueran heridas psicológicas o heridas físicas, todo se reflejó en lo físico, finalmente, porque no se puede separar. Bueno, aunque creo que también podríamos ver la acción de la pieza como un camino. O sea, la sanación, de algún modo. Porque lo que te quedas, no sé, es diferente si te lo quedas a que se lo externas, ¿no? Y, por ejemplo, un dolor o una inquietud que compartes con otra persona, esa sensación alivio. Y yo creo que también es mucho de lo que hace esta muestra. Si la obra de arte, o la pieza de arte, es sincera y honesta, yo creo que es el resultado, la consecuencia que la gente se puede duplicar con él. Si no, pues yo creo que es un poco más difícil. Si ves cada una de las cosas, te puedes dedicar a lo mejor con todas, ¿no? Porque somos un ser humano, somos seres humanos que habitamos este espacio, ¿no? Que tiene fronteras, que tiene geografías, que tiene naturaleza, que tiene otras personas con interactuas y te dan sentimientos, que creas historias que te hieren. Y a lo mejor con algunas te puedes dedicar más que otras. Porque lo estamos haciendo desde nuestra humanidad, ¿no? Estamos partiendo de nuestras experiencias, tanto de vida como también que hemos observado en otros, que pues al final somos como espejos, ¿no? O sea, son espejos, ¿no? De la caducidad del cuerpo y de volver a lo simple, de estar en contacto con lo natural, es justamente esta conexión que hace falta siempre, estando en un mundo lleno de caos, lleno de tecnología, lleno de ruido, lleno de tantas cosas que nos alejan cada vez más de lo simple. Y eso es, o sea, que finalmente los ciclos se cierran y pues mueres. Y a lo mejor no disfrutaste todo eso real que necesitabas disfrutar. Y bueno, yo utilizo el fuego como un elemento sanador, digamos, o sea, tanto lo veo como la posibilidad de destrucción, pero a través de esa destrucción la posibilidad de crear. Y bueno, también con esta fotografía de mi abuela, el hecho de construir yo su cuerpo en forma de corazón, basándome en una imagen y en toda su historia personal, lo que al final le ha repercutido en generaciones de mi familia. Y bueno, yo quise abordar el trabajo de la cicatriz, haciendo una relación con el ser mujer y con la naturaleza también. Y en concreto con nuestra genitalidad o con la vagina, que es como una cavidad abierta, igual que la tierra. Utilizan las piezas tierra y sangre menstrual, o sea, son dos elementos de la naturaleza. Y en la otra fotografía pongo la tierra curtida, que a lo mejor te podría llevar un poco la tierra curtida a una sequía o a una memoria que pasó, pasó el agua, pasó mucho sol y se curtió la tierra. Y también hay sangre derramada. También las historias que nos habitan como mujer, como también de nuestra sexualidad, y nuestra genitalidad también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!